Sé que tú estás en algún lugar Con mi voz estaré junto a ti Y pensarás en mí y en lo que yo fui Un amor, un error, uno más Todo lo fuiste para mí Mis ansias de vivir La forma en que te di Tus besos No tengo nada que ofrecer Y aquella, aquella vez A cambio te entregué Ni ni sé Ahora estás sin mí Como yo sin ti Sufrirás como siempre sufrí Todo lo fuiste para mí Mis ansias de vivir Mis ansias de vivir No tengo nada que ofrecer Ni ni sé Tal o fuiste para mí Ya puedes Te miras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.